hola chicas hola chicos bueno pues estoy otra vez aquí hoy os traigo las compras del mes de marzo os voy a enseñar pues compras que hice en diferentes sitios pero os voy de las pequeñas a las más grandes bueno primero a bon e hice un pedido hice un pedido de varias cosas pero algunas no os las voy a enseñar porque eran para regalos y no quiero no quiero adelantar todavía no las no los he entregado y entonces no las quiero de todas formas serán pequeños detalles y lo que sí pedí para mí que me apetecía mucho la mascarilla pilot de planet en esta gama yo uso él que se me está acabando por cierto y no la he visto en la revista últimamente el exfoliante de cuerpo de del mar muerto y es genial es realmente me ha salido buenísima y tenía ganas de probar la mascarilla también de esta gama esta es de extractos de caviar negro tiene muy buena pinta y vamos a probarla y a ver qué tal sale el precio era muy barato porque abor seguía en ofertas o venía en el promo creo recordar y el precio fue de 2 con 99 o sea tres euros y muy bien porque tiene 75 mililitros con lo cual es una mascarilla da para para bastante bueno luego un día pasé por h&m y bueno cogí los iluminadores otra vez porque bueno sé que hay gente que no los consigue y entonces pues vi que lo sabía y los traje y cogí para probar estos dos exfoliantes de cuerpo que tienen una pinta bárbara no los quiero abrir hasta que hasta que termine el que os digo que tengo de de las sales del mar muerto que me va genial uno es de cachemir y otro de frutas floral bueno esto traen 200 mililitros o sea que son grandes y esto su precio fueron de 2 99 y hay una tiendecita que usted hemos hablado ya de ella que tiene cosas muy monas en esta ocasión pues con fiesta una mirada a ver qué ha encontré estos estos organizadores los famosos de metacrilato como veis son de pórtico como veis son de pórtico que bueno pórtico aquí ha cerrado no sé si en el resto de españa cerrado pero se ve que ella todavía tiene cosas porque ella siempre ha vendido cositas de de pórtico bueno pues este organizador es este organizador que me parece monísimo me gustó mucho me parece ideal para los algodones cuadrados que utilizo para las uñas me gustó mucho bueno pues el precio de este organizador me pareció que estaba muy bien de precio son 3 75 bien luego y dos que me gustan mucho que ya tengo algunos cuantos para ordenar en los cajones los labiales son es de la misma de pórtico y son además estaban muy muy bien de precio porque los he comprado bastante más caros he llegado a pagar nueve y pico por ellos y son estos su metacrilato además bueno los plásticos metacrilato y son estos extrae para 12 labiales y está muy bien yo tengo tengo varios que os enseño cómo quedan este sería completo con los 12 con los 12 labiales y yo los tengo colocados en el cajón de forma que están todos ordenaditos y me encantan bueno también tengo unos cuadrados y quiero cambiarlos por estos porque ocupan menos y sin embargo tiene más cabida los otros tienen nueve y éste tiene 12 bueno pues el precio es de 275 y me cogí 2 recogidos porque bueno a ese precio genial y como tengo dos cajones de labiales pues siempre bueno aún tengo bastante cabida bien y luego ya en la caja cuando estaba a punto de pagar pues encontré pañuelitos de colores que ya sabéis que me gusta mucho sería este este que está precioso muy veraniego y este bueno pues cada uno de ellos es de un euro bueno luego fui ese mismo día estuve en muchas porque en la cadena muchas que no sé si la hay por ahí pero aquí es una una cadena de cosmética y necesitaba comprar leche limpiadora necesitaba el mavadri de mavala urgentemente y necesitaba mi suero mi serum 360 grados de lulas y eso fue lo que fui a coger esto de el mavadri de mavala ya me he cogido dos porque ya sabéis que es el único que utilizo y bueno pues se gasta se gasta bastante y me salió súper caro súper caro pero es que aquí en pontevedra está agotado en todas las las tiendas entonces no me quedó más remedio que pagarlo porque no quiero estar sin él me salieron a 9 90 cuando yo los tengo comprado en body bell y sobre todo en el arenal es el sitio más barato a 8 euros y esto 9 90 casi 2 euros más pero bueno es el precio creo que está en se fuera también vale pues me cogí 2 después iba por una leche limpiadora iba a buscar una leche limpiadora y bueno después de estar viendo bastantes me decidí por la de garnier quiero probarla a ver qué tal qué tal va porque tengo la de estos días he estado usando la de clarins la he acabado esta noche pasada la he acabado y entonces quería cogerme una porque tengo la de del iplus pero no me acaba de convencer la iré usando sobre todos los días que no tenga demasiado maquillaje pero no me acaba de convencer bueno pues la de garnier que trae que trae 200 mililitros me salió me salió muy barata en 3 con 20 y bueno pues también fui a por mi ser un 360 grados de lulas que ya sabéis que es mi ser un vaya y que no yo creo que no lo voy a cambiar en mucho tiempo por la noche estoy usando otros porque ya no tengo la piel tan mal pero por las mañanas siempre este y este ser un me salió en 28 28 con 90 me dura aproximadamente un mes más o menos y bueno pues estando allí vi el stand de revlon y si me iluminó el pues el recuerdo de el vídeo de maria viajó más 100 que todas conocéis esto que hizo una reseña de esta de esta base de maquillaje la face face finity tres en uno y ella hizo una reseña pues muy buena y le encantó esta máscara hoy está perdón esta esta base de maquillaje entonces bueno pues una vez más caí en comprar porque ya sabéis que a mí las máscaras las bases de maquillaje me suelen ir bastante mal pero bueno a ver qué tal ella decía que ésta era bastante ligerita y como lleva corrector y prebase esto incluida que yo independientemente la voy a usar con mi prebase esto pues que iba muy bien y que era bastante ligera que no apartonaba nada entonces bueno pues me apeteció muchísimo probarlo y ese pues casi no casi no el mismo precio que mi mini clín que uso a diario la miel más magic de l'oréal 9 90 30 mililitros ya como todas y 9 90 así que estábamos bueno y luego hice un pedido a kiko quería vamos a ver yo le compré una paleta a inés del canal y bonillo no os lo perdáis porque es muy 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 buena esto bueno pues había hecho ella una reseña de una paleta de 24 sombras de estas del sistema clic que yo os había hecho también una reseña ya hace tiempo y y esto finalmente bueno hizo sólo la reseña es decir hizo los las pruebitas y pues no sé si no le convenció ella tiene muchas entonces pues seguramente bueno pues no no le convenció lo que tenía que convencerle y la puso a la venta yo se la compré y y esto no os puedo enseñar exactamente porque lo que hice ahora con las que compré yo fue ponerlas por orden de numeración bueno yo le compré una ella completa de 24 y me gustó tanto que que quise comprar pues prácticamente toda la colección he escogido todos los números que ella no tenía salvo aquellos que eran muy 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 parecidos y que no o porque fueran muy demasiado oscuros no me interesara no salvo algún color que a mí no me gusta por ejemplo el amarillo que no me gustaba o el rojo rojo no me gustaba bueno cosas así las demás las he escogido todas y luego vi que había unas que cuando fui yo no la sabía quedan que son las infinites infinity sparkles y que son también el sistema clic pero con con brillo con mucho brillo esto esas me han desilusionado un poco las otras me encantan de hecho el look que llevo hoy hoy está hecho con estas sombras de kiko con las que en las infinity a secas vale pues os enseño aunque me decís aquí abajo si queréis que os haga una reseña de ella porque realmente son unos colores preciosos aquí nos las podría enseñar todas porque en total son 48 sombras bueno como sabéis las paletas clic son unas paletas bastante sencillas pero son compactas a mí me gustan y no pesan porque no tienen espejo ya sabéis que a mí el espejo me da igual y bueno el sistema es este el clic ahí ya veis que no caen tienen un sistema de bueno veis ahí que tienen un como una especie de uñero para engancharla la sombra que sale perfectamente y para meterla bueno pues hay que apretarla y se llama clic porque suena clic bien bueno pues estas son las sombras que he escogido entre aquí están tanto las que compré le compré a inés como la otra paleta que hice yo lo que pasa que como os digo las recoloqué en función del número las tengo ordenadas por número ahí yo creo que por ejemplo esta fila de rosados la veis de rosas y malvas la veis prácticamente parecida pero no lo es en absoluto son todos colores diferentes no son nada polvorientas me gusta muchísimo duran todo el día fijaros yo he salido a las 8 menos cuarto de mi casa y son ahora las 9 y media casi y de la noche y yo no me he retocado las sombras lo único que me he retocado es con mis polvitos de seda por aquí después de comer y el labial que lo hice ya al mediodía y me lo retoqué ahora lo demás yo no me lo he tocado para nada y fijaros las sombras me las traigo enteras completamente enteras y de base no le eché ni un paint pot ni una prebase lo que hice fue echarle un lápiz de los de mercadona de esos que compré esperad que os lo enseño este stick de Astor que me gusta mucho me encanta como deja el ojo y el párpado y eso fue lo que utilicé como base por encima llevo la sombra azul una sombra de transición y el clarito bueno el color vainilla para iluminar el arco de la ceja bueno pues como veis traigo la sombra entera son unas sombras de calidad bueno pues esta es una paleta y la otra es preciosa tiene todo tipo de colores y me gusta mucho no son nada nada polvorientos me encantan y ya veis duran bueno pues la que llevo es esta esta es la que llevo en el párpado ya y me gusta mucho me ha gustado mucho como me ha quedado bueno y luego las las y las sparkle las infinite sparkle son estas pero estas sí que bueno os las enseño en la reseña si queréis son preciosas pero pigmentan bastante menos las otras tienen una pigmentación genial y esta falla yo creo que luego cuando las pasas al ojo o sea en el dedo quedan preciosas fijaros al dedo pigmentan perfectamente pero luego al pasarlas fijaros queda mucho menos y esta es una de las que más pigmentan en otros casos casi solo deja el brillo entonces con estas me llevé una desilusión con las otras no y estoy encantada bueno pues yo entré en Kiko con la intención de comprármelas sí o sí y cuando entré pues me encontré con que estaban de oferta y una oferta bastante grande las paletas normalmente cuestan estas paletas de 24 normalmente cuestan 15 euros bueno pues a mí me salió en 6 en 6 euros una bueno se la compré a Inés la otra me salió en 6 euros y después las sombras normalmente tanto unas como otras tanto las de brillos como las otras suelen salir a 4,90 y en este caso estaban a 2,40 entonces en tantas sombras pues la diferencia fue importante decirme por favor si queréis que os me lo decís aquí abajo si queréis que os haga una reseña porque bueno la reseña que os subí de la CAT ACE no tuvo así mucha bueno no tuvo muchas visualizaciones parece que no ha interesado entonces os pregunto porque bueno sabéis que es un trabajo sacarlas todas irlas pues probando una a una enseñándolos con lo cual si no interesa prefiero que prefiero por favor que me lo digáis 6 y 2 bueno y lo siguiente es lo que os anuncié cuando grabé el look que es bueno os cuento una de las chicas a la que yo sigo y que veo todos sus vídeos que es Inma del canal Inmacen que me imagino que conocéis y si no conocéis debéis conocerla porque tiene unas reseñas fantásticas de productos en general y bueno pues sacó una reseña de un espejo que le habían regalado por navidades por los regalos de reyes o de navidades y tal y era el espejo Babyliss de bueno de la casa Babyliss París esto me enamoró ese espejo me quedé totalmente enamorada así que inmediatamente me fui a buscar ella decía que no sabía donde se podía conseguir yo estuve buscando y resulta que Maquillalia lo tiene y bueno pues no me pude resistir así que aquí es no sé si lo veis bueno yo quedé alucinada cuando me llegó porque claro yo entendía que era un espejo pues como este como el que yo tenía pero con luz y con más aumentos y demás este es el que os he enseñado antes que es esto pero fijaros la diferencia entre uno y otro fijaros creo que lo veis ahí ahí está fijaros la diferencia entre uno y otro o sea es yo cuando lo vi dije madre mía cacho bicho pero realmente es muy cómodo porque no te tienes que agachar tanto para maquillarte te ves de frente y realmente es muy cómodo bueno pues el espejo es una pasada es un espejo que viene es pivotante viene veis esta franja viene con luz tiene una cara con ocho aumentos y otra normal y tiene tres tipos de luces muy muy interesantes os voy a grabar una reseña de él entonces bueno no os doy más datos de estos lo veis en la reseña desde luego he quedado encantada y contenta de aquel impulso porque realmente vale la pena estoy muy muy contenta con él y el precio es de 69,50 69,50 llegué a Sephora y lo que me comentaron las chicas fue que habían llegado como novedad las prebases de MUFE de Make Up For Ever me ha encantado la idea han sacado no sé si 5 o 6 prebases diferentes pues hay la la hidratante para pieles secas y deshidratadas hay una para pieles mixtas deshidratadas hay una de iluminación hay una para pieles grasas y hay una intermedia o sea que son 5 creo están muy bien me parecieron muy bien la verdad que a ver lo he probado allí todavía no las he usado como os digo siempre prefiero enseñaroslas y además esto fue pues antes de ayer entonces bueno yo me cogí en primer lugar quise probar la de pieles secas y deshidratadas la step 1 que es esta prebase se diferencian por los colores del envase los hay rosa amarillo azulito blanco y no me acuerdo cual es el otro bueno pues es esta esta es la prebase para pieles secas y deshidratadas es una cremita blanca muy muy ligerita huele que es una pasada huele a un perfume de una forma muy ligera pero allá en el fondo huele a un perfume que no sé deciros cual pero me suena muchísimo y bueno todavía no la he probado con lo cual no os puedo decir como va debajo de una base de maquillaje pero bueno os lo diré en breve seguro bien esta prebase de maquillaje no es nada barata no es nada barata trae 30 mililitros que para una prebase es bastante pero no es nada barata como casi todo lo de mouffe y costó 35,50 después sobre esto me aplicaron ya al final me aplicaron sobre todo el 20% pero su precio es de 35,50 como veis no es nada barata pero bueno sabéis que estas cosas duran muchísimo porque se echa muy poquita cantidad y entonces bueno no sé deciros pero a lo mejor te puede durar 6 o 7 meses usándolo todos todos los días entonces bueno pues el precio ya no se hace tan 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 excesivamente caro bueno pues luego me fui al stand como os digo de Mar Jacobs había visto ya pues los los omega bronce que llaman mucho la atención porque son enormes son unos polvos bronceadores que son muy claritos y llaman mucho mucho la atención porque son enormes fijaros la polvera es preciosa es igual que la de los coloretes fijaros que enorme abre igual y tiene la misma forma que los coloretes y esto bueno se abre con su bueno ya sabéis que esto el Mar Jacobs lo que cuida es muchísimo la estética a mi me parece una belleza bueno la polvera es ya en sí una belleza fijaros un espejote y estos son los polvos yo no sé como los veréis ahí pero son unos polvos muy claritos hay varios tonos yo este es el 102 tantric y esto mi intención era pues que me valgan para pues son totalmente mates entonces entonces me valen para contornear porque pues en mi rostro tan blanco pues hay algunos que se notan muchísimo y no los doy al tener la piel tan seca no los doy difuminado lo suficiente esa es la intención con la que los cogí pero por lo que he visto cuando los he probado aquí en casa tendré que probarlos más pero yo creo que me valdrían incluso para dar un poquito de color a todo el rostro os voy a hacer una pruebita no sé si la veréis porque es tan clarito yo creo que sí que ahí la veis y ahí la he cargado bastante para que la veáis pero si se difumina bien se da con brocha y se difumina bien yo creo que va a quedar va a ser un polvo ideal para mi rostro me encantó ya le había echado ojo ya anteriormente pero bueno compraba otras cosas estuve con las paletas y demás trae 25 gramos con lo cual es bastante grande para un tipo de productos para este tipo de productos y su precio tampoco es nada barato ya sabéis que este también son es carísimo y el precio fue de 44 euros luego me aplicaron el 20% pero en principio 44 euros esto bueno lo que es la estética es una monada es una monería me encanta como como viene y te llama muchísimo la atención bueno y luego pues me cogí otro colorete tiene unos coloretes este señor tiene unos coloretes que es una pasada yo sabéis que tenía uno que lo cogí bueno pues al principio cuando llegó la colección y es un color muy contundente bueno los envases son una pasada son iguales que el otro pero más pequeñitos se habla apretando el botón trae su tapita como siempre y este era el que yo tenía que como veis es cantoso y hay que echarlo con un cuidado pero queda precioso queda muy muy bonito este era el tantalinsing bueno pues el que me cogí ahora es este bueno todos son iguales por fuera se habla con la bolita trae un espejito muy chiquitito redondo que a mí ahí no lo utilizo trae su plastiquito protector y es esta monería me encanta es que además son un tipo de colores ahí se ve muy cantoso sin embargo puesto no lo es es un naranja yo ahí lo veo casi un rojo pero es un un naranja muy muy bonito y a mí me encanta ponerlo cuando voy de marrones o naturales esto os hago una provina ahí lo veis bastante fuerte y es este perdona es este pero claro bueno pensar que esto está cogido con el dedo y al cogerlo con una brochita y difuminar es un color precioso me gusta mucho y sé que lo voy a usar mucho mucho bueno pues el precio del colorete es de 34 euros son carísimos son productos muy muy caros trae 4,5 gramos y es una auténtica bestialidad pero bueno pues cuando se tienen ya muchas cosas de otras marcas bueno pues apetece seguir abriendo colección y el color me gusta mucho bueno pues estas fueron las completas que hice en Sephora y ahora os voy a enseñar otra cosa os voy a enseñar una maravilla voy a tener que cambiar la cámara de sitio para enseñarosla porque está colocada y no se puede mover bueno chicas pues se trata de esta monería no se si veis esa cosita roja o rosa como una especie de rosa más que rosa es fucsia como una especie de cajita bueno pues esto es una neverita os enseño se abre así y es una neverita para bueno mantener los lo que son las bases de maquillaje las cremas fluidas y demás pues super fresquitas es algo que me había recomendado el dermatólogo me había dicho que muchas veces cometemos el error no tanto en invierno como en verano de someter a los fluidos a cambios de temperatura bruscos y entonces que se debería mantener el fresco siempre en un frío muy suavito muy bajito y yo bueno pues busqué la posibilidad porque no me gusta meterlas en mi nevera mi nevera es para alimentos no me gusta meter otras cosas que no sean alimentos no me parece higiénico y busqué la posibilidad de una neverita pequeñita claro para meterla aquí que era lo que quería poderla meter aquí tenerla a mano pues busqué una neverita de viaje bueno dejármela cerrar porque si no se pierde todo el frío se cierra también apretando y ya veis que es una auténtica monada me encantó os la enseño de lado es un poquito anchita pero bueno he tenido que hacer cambios ahí en el en el tocador no me importa porque me gusta cambiar y como veis es una monada bueno pues esto me ha salido bastante carita bueno permitidme que me voy a poner otra vez para que me veáis ya estoy aquí otra vez bueno pues me salió la neverita en sí es una neverita le llaman nevera de viaje es para conectar al al coche al mechero del coche al encendedor del coche pero no hay no las hay de otra forma entonces vienen con la salida para conectar en el en el en el encendedor del coche y lo que me ha salido caro ha sido el transformador para transformar esa salida de coche en un en electricidad entonces o sea para el enchufe y eso fue lo que me salió más caro la nevera en sí me costó 35 euros o sea que está muy bien porque es una cosa de la que le voy a sacar mucho partido pero el simple transformador la luz me salió 45 o sea que me salió bastante más caro con lo cual pues me salió en 80 euros la neverita pero bueno si va bien y funciona bien estoy contenta con ella es muy fácil de transportar o sea que cuando me vaya para el camping la puedo llevar para allá y y bueno estoy contenta con ella aparte de ser una monada bueno chicas pues hasta aquí las compras del mes de marzo y y bueno nos vemos en el próximo vídeo portaros bien chau chau